5 de la mañana, 35 minutos. A esta hora vamos a regresar con noticias de las regiones porque el presidente de Ecuador ordenó el despliegue de operaciones militares contra la... Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realiza una visita en país. 5 de la mañana, 38 minutos. Y el hincha del Deportivo Cali, que fue agredido a Machete el pasado domingo 30 de abril, aseguró que tuvo que abandonar la ciudad por temor y tras recibir varias amenazas. Bueno, y esta es una muy buena noticia para los que están en Bogotá, emprendedores y empresarios de la localidad de Santa... 6 de la mañana, 7 minutos. Pues miren, justamente hasta ahora tenemos comunicación con Diana Mendoza. Ella es hermana de uno de los pasajeros que viajaba en la avioneta. Muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros y por estos minutos con Noticias RCN. Sabemos que han sido horas muy difíciles para ustedes, para toda su familia. Quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última comunicación que ustedes tuvieron con su hermano, hermano Mendoza? Pues la última comunicación que tuvimos... ... de estas personas desaparecidas y ojalá aparezcan con vida. Gracias por estos minutos. Muy bien, gracias. 6 de la mañana, 10 minutos. Avanzamos con otros temas aquí en Noticias RCN. Durante operativos contra la extorsión en el país se realizaron 35 allanamientos, unidades del GAULA de la policía. 6 minutos. Avanzamos con otros temas. Volvemos a los temas políticos, porque ayer los integrantes del partido de la U, al parecer, no lograron ponerse de acuerdo para definir si se declaran en oposición, en independencia o si siguen haciendo parte de la coalición de gobierno. Lo cierto es que la decisión definitiva se tomará la próxima semana. Vamos a hablar con alguien que pertenece justamente al partido de la U para aclarar estas discusiones que se están dando al interior de esta colectividad. Saludamos al representante de la Cámara, Víctor Manuel Salcedor. Seguimos con temas políticos, porque hoy continúa la discusión en la Cámara de Representantes de los artículos que faltan del Plan Nacional de Desarrollo. Este ya fue aprobado en el Senado, pero faltan algunos que ya después de venir a conciliación. Vamos a hablar de este tema. A esta hora nos acompaña Olga Lucinder. Sepan en qué los beneficia, en qué los afecta. Ahora son las 6 de la mañana, 57 minutos. A la representante Olga Lucía Velázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCDN. Tenemos que hacer una breve pausa para comerciales, pero ya regresamos. Quédese con nosotros. Es momento de conocer las tres noticias más importantes de nuestras regiones. La policía evitó que se te asientan. 7 de la mañana, 24 minutos. Hay preocupación entre los comerciantes del sector del Puente Cuervo de Venecia. Nosotros hemos llegado al final de esta primera emisión de Noticias RCDN. A todos ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Pero, Juan, tenemos una noticia al cierre. Sí, noticia. Señor, mire, ya son dos los exministros con embajada. Recordemos que el otro es Alfonso Prada, el saliente ministro del Interior, quien fue designado embajador en Francia. En este momento, el gobierno colombiano se encuentra esperando el beneplácito de ambos países, de Suecia para que llegue allí Guillermo Reyes, y de Francia para que llegue allí el ministro del Interior. La embajada que sigue vacante, Juan, es la embajada en Reino Unido. Y está vacante. ¿Se lo habían ofrecido? Se lo habían ofrecido al ministro de Hacienda, José Antonio Campos, pero él dijo que no. Y está vacante, ¿sabe qué? Para un evento muy importante. La coronación del rey este fin de semana. Llega el nuevo rey y Colombia no tiene embajador en propiedad. Por supuesto, bien encargado de negocio.